Hola, yo soy Shirley Nova, soy de Barranquilla. La fiesta más importante ya en diciembre es la Navidad. Se celebran la novena El Niño Dios, cantan villancicos, se reúnen en la cena familiar, se dan regalos, y hay así tradicionales son los dulces que son natillas, de coco, o de panela, buñuelos, y eso es todo. ¡Gracias!